Nos encontramos en el barrio de Carrus, a la altura de la plaza de Barcelona, donde la policía de barrio ha empezado a patrullar. Empezó el servicio ayer y hoy queremos ondear la opinión de los vecinos para ver si realmente se sienten más seguros con la presencia policial. A mí no me ha pasado nunca nada. Ni veo por ahí pasar nada. Yo creo que se llevarán bien, porque... Pero a mí no me ha pasado nada. Eso pues, con más seguridad y más todo, y la persona puede andar libremente y segura. O sea, muy mal, por mí sí. Hombre, me parece muy bien, porque la verdad es que los barrios están... Bueno, a mí me han robado dos veces seguido. Aquí en el mercadillo, hace dos semanas y otro día al salir de la caja. Así, pero es que no te enteras, ¿eh? No te enteras de nada. Así que si vienen, pues falta nos hace. Pues estupendo. Ya hacía falta que la pusieran. Porque por aquí, por este barrio sobre todo, he estado muy mal. Porque hay de gentuza por ahí un montón. No hay policía. No hay policía de barrio. Pues yo ni me había enterado, hija mía. Me parece muy bien, pero muy requete bien, porque hacía falta, ¿eh? Me parece muy bien, muy bien. No hace falta policía de barrio, sí. Tanto para este barrio como para los demás. La presencia policial siempre es buena. La policía de barrio tiene como objetivo velar por la seguridad de los ciudadanos, atender a pie de calle sus necesidades y disuadir con su presencia a los delincuentes. Creo que esta labor que vamos a desempeñar, un trabajo a pie, pues bueno, realmente estamos muy próximos al ciudadano. Y en definitiva, pues bueno, inmediatamente darle una respuesta a sus necesidades y sus requerimientos que nos soliciten. El barrio de Carrús está compuesto por cuatro distritos y en cada uno hay dos policías de barrio que patrullan a pie de calle, en horario comercial, velando por la seguridad de vecinos y comerciantes. Entre las funciones de estos agentes se encuentra esta, la de recabar información útil para el vecindario. Los agentes preguntan a los obreros el estado de la obra y hasta cuándo durará. Un dato que más tarde podrán demandar los comerciantes afectados por la zanja.